Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, gusto en saludarlos. Aquí mire les voy a preparar un video en donde les voy a explicar no nuevamente, pero sí por lo menos paso a paso cómo podrían resolver el tema de las proyecciones ortogonales o las tres vistas principales de la figura 1 y 2 y cómo pasarlas en AutoCAD, ¿verdad? Creo que algunos están teniendo problemas, que es normal porque una vez nada más hemos visto el tema, ¿verdad? Así que no se preocupen vamos a correr la entrega para el día viernes a más tarde a la medianoche a la medianoche pues pueden entregar esto a través del portal. ¿Cómo se entrega? Recuerden se entrega en el archivo que les genera AutoCAD, es decir, ustedes le dan salvar cómo le dan salvar, le ponen nombre, la ubicación, en donde prefieran y les va a aparecer una carpetita de color azul y amarillo que normalmente dice DWG. Entonces, esa es la que ustedes suben al portal, ¿verdad? Recordemos que todavía no manejan escalas, así que no se preocupen por la escala aunque diga escala abajo de la figura. Tampoco manejamos texto así que no se preocupen, eso no se le pone, solo el dibujo el dibujo uno con sus tres vistas según como las posicionamos arriba la vista superior, abajo la vista frontal y a un lado la vista lateral derecha así tienen que colocarlo, ¿verdad? En un solo archivo van a colocar las dos figuras con las seis vistas. Entonces ahorita entro a explicarles cuando ustedes abren AutoCAD obtienen esto que yo tengo en pantalla ¿Qué hacemos a continuación? Simplemente le dan clic aquí en iniciar dibujo Star Drawing. Vamos a poner unidades de medida recuerden que recomiendo Units y le vamos a decir que quiero dos ceros después del punto y aquí en lugar de milímetros, centímetros todo lo demás está bien, ok algo que les voy a comentar para que no se les olvide cuando ustedes inician a dibujar en AutoCAD veamos aquí abajo al lado donde dice Model tenemos Polar Snap y Grid Snap trabajemos siempre en Polar Snap ¿Por qué Polar? Polar les da mucha libertad para que ustedes empiecen a dibujar en cualquier momento Grid lo que va a hacer es si ustedes quieren dibujar una línea posiblemente los va a jalar a una de las esquinas de estos cuadros que ven entonces no van a tener tanta precisión ni libertad entonces le damos en Polar simplemente que esté habilitado la retícula no vayan a habilitar esto miren, si ustedes le habilitan esto lo que va a hacer es jalarle a todas las esquinas toda la línea que hagan lo otro es que para dibujar recuerden tengan activado todo esto ustedes también aquí pueden activarlo o desactivarlo uno por uno pero también pueden venir aquí a AutoCAD Snap le dan clic les aparece todo esto si estuviera desactivado entonces si estuviera desactivado todo como en este caso le dan seleccionar todo select all seleccionar todo y simplemente le dan OK y ahí está y tiene que estar en azul va ahí estamos entonces mi primera figura es esta yo les había explicado en un video el día de ayer cuál era la vista frontal chequeé en el video hasta en el grupo de Whatsapp ahora en relación a eso voy a empezar a dibujar de una vez mi vista de planta mi vista de planta dice que va a tener 4% va entonces voy recordemos que ahorita solo estamos utilizando líneas comando de línea clic clic aquí recordemos que yo necesito restrictor para que no me quede torcida la línea entonces voy aquí a F8 o seleccionar esta entonces era 4 por 7 7 enter 4 hacia abajo enter 7 hacia acá enter y cierro ahí está así sería la vista de planta voy a dibujar este elemento de aquí miren de en medio ese elemento de en medio dice que mide 1.99 por 2 y pongámoslo en 2 por 2 2 por 2 está corrido a 2.50 como vamos a hacer eso ustedes pueden venir si quieren lo dibujan afuera línea 2 enter le doy hacia abajo 2 enter hacia la izquierda 2 enter y cierro eso sería yo lo quiero mover al centro lo puedo hacer agarro el comando de mover o el botón move clic me dice aquí seleccione el objeto que quiere mover que quiere mover las 4 líneas ahora me dice seleccione el objeto le doy un enter para decirle que si el enter les va a ayudar a ustedes ustedes aquí está seleccionado pero no hace nada o tocar hasta que ustedes no le diga hágalo y el hágalo es enter entonces aquí seguramente miren me va a tirar el centro solo posicionándome en medio de la línea en medio de esta me tira centro entonces yo le voy a dar clic en el centro miren puedo mover entonces aquí lo que yo voy a hacer es quitarle ese 8 para que me dé libertad de movimiento entonces voy a ver aquí aquí está la mitad voy a buscar la mitad de este lado ahí me tira en línea verdecita y aquí también miren me tendría que tirar la mitad aquí y la mitad ahí donde esté clic y ahí está ya moví ¿qué me falta? me falta dibujar la línea de perfil oculto que es m a p porque está a 2 de distancia tiene 4 está a la mitad entonces voy a ir dibujo una línea l enter que está de centro a centro esa es mi línea guía recordemos que tengo que ir a editarla entonces me voy acá donde dice tipo de línea over voy a seleccionar aquí load en load le voy a dar el ISO 02 clic ok recordemos que esta me va a quedar muy grande entonces de una vez le voy a bajar aquí donde dice global scale factor le voy a poner .05 creo que le puse la vez pasada y me funcionó vamos a ver ahora ahí está ahora vengo selecciono esta voy aquí donde dice by layer y le voy a dar a cabo ahí está mira ahí quedó la línea incluso creo que la línea está un poquito grande me puedo bajar un poquito más de escala para que se vea más proporcionada le doy clic aquí tal vez en lugar de 5 le voy a dar un 3 ahí está mira ahí está mucho mejor ¿qué me faltó? me falta dibujar la línea de perfil oculto que aparece aquí de z a doble b y de doble a a v esta línea ¿qué distancia está? esta línea dice que está a ahorita les digo también tiene 2 2 de ancho igual que esta y está en el centro entonces por lo tanto tendría que verse así miren recuerden que esa línea solo afecta a la base a la base amarilla porque aquí ya no afecta entonces quiere decir que está afectando solo a esta parte de aquí para acá ¿y de dónde? ¿a dónde abarca? abarca de aquí para atrás al final de aquí al final entonces esas dos serían también líneas de perfil oculto así sería la línea de perfil así sería esta vista miren la vista de planta vamos a la vista frontal la vista frontal vería yo todo lo que veo en cara verde según el video que les puse en el grupo y empezaré por esto empezaré por D O N C eso tiene que medir dice acá 1 50 por 7 entonces voy a darle comando de línea voy a alinearme un poquitín ¿qué distancia? la que ustedes quieran que no esté muy pegada esto lo voy a clic aquí ¿por qué no muy pegada? porque aquí va a ir el título y le escala en algún momento entonces si ustedes lo pegan mucho ya no va a caer entonces le voy a dar 7 enter tiene 1.5 hacia abajo 7 hacia acá y cierro ¿cuánto tiene ahora? ahora necesito dibujar este elemento del N a Y Y Z Z Z S T T WA WA W y aquí AP dice que tiene 4.5 de altura tiene 2.5 acá y 1.5 entonces vamos línea aquí empiezo le doy para abajo 4.5 enter aquí tiene que tener 2.5 un do le voy a dar porque me confundí 4.5 enter 2.5 enter arriba tiene 1.5 enter hacia allá tiene 2 enter hacia abajo otra vez 1.5 enter 2.5 hacia allá y cierro así sería vista de planta vista frontal tiene que coincidir lo que yo veo en planta y estoy viendo en este frente sería este frente tiene que coincidir yo no puedo dibujar girar la vista de planta y dibujar la vista frontal así tienen que coincidir estos dos ¿verdad? si yo ubico esta de esta manera esta va a ser su frontal porque la estoy viendo desde acá si yo ubico que la frontal es esta entonces aquí tendría que dibujar la frontal de otra manera girar esto esto tendría que quedar así rectangular la giradita ¿qué me falta aquí? aquí me falta la vista de perfil oculto de este elemento este elemento recordemos no va hacia arriba sino que es un agujero es un agujero hacia abajo no es un agregado hacia arriba entonces esto tiene .5 hacia abajo ¿verdad? .5 por 2 entonces tiene HLLK entonces le vamos acá recordemos que al final aquí no tengo líneas de proyección o líneas guías pero si me ayuda todo lo que yo active aquí entonces voy a venir más o menos posicionarme aquí solo para jalar la medida me jalo una línea invisible esa es invisible porque al final nunca sale impresa aquí entonces le voy a dar aquí clic para abajo le voy a dar .5 enter para allá 2 enter y cierro esa sería línea de perfil oculto porque esto es un agujero o una hendidura miren es un agujero entonces tiene que ir hacia abajo le voy a decir que esto es línea de perfil oculto ahí está miren así sería la vista frontal ahora aquí tengo que dibujar la lateral derecha la de aquí porque recordemos que el procedimiento de esta es proyectar líneas a la derecha jalar una línea 45 y bajar las líneas entonces yo no puedo pretender y bajar esta de este lado si esta se tendría que bajar en todo caso aquí con una línea 45 pero el método no lo dice no lo dice no dice que es a la izquierda sino dice que es a la derecha entonces vengo voy a dibujar todo lo que yo vea en amarillo para ello puedo empezar primero por el 2 aquí en esta base x para arriba sería 6 voy a línea me alineo aquí más o menos me alejo un poquitín no tanto ahí le doy 6 para arriba estos recordemos que tiene 4 tiene esto de altura 1.5 de fondo cuánto tiene de fondo tiene 2 hacia abajo si tenía abajo si aquí tenía 6 y aquí le quité 1.5 quiere decir que tiene 4.5 hacia abajo y cierro ahí sería la vista frontal de este lado miren que es el equivalente a verlo de aquí entonces me falta dibujar otra vez esta hendidura o elemento hacia abajo que se ve aquí miren se tendría que ver en perfil oculto entonces voy con eso puedo copiar esta porque es la misma medida ¿cómo pueden hacerlo? pues vamos a probar vamos a darle duplicar hay una herramienta que se llama acá copiar copy su comando es c c o ahí está c o copy enter me dice aquí seleccione qué objetos quiere copiar yo quiero copiar esto le voy a dar enter y ahora me voy a situar en el centro donde está ese triangulito verde es el centro le doy click y me sitúo acá buscando como el centro mira pues yo aquí solo muevo el mouse estoy con F8 activado solo trato de buscar el centro el centro es donde está ese triángulo ese triángulo dice midpoint ahí es el centro donde le sale este como relojito solo le está diciendo que está alineado el centro es aquí simplemente le voy a dar click ahí está hice dos copias pueden seleccionar la otra y la borran no hay problema es que creo que me sacó dos copias ahí está ¿qué otro? me falta me falta el perfil oculto de este puentecito es decir la línea S a R o T a Q es la misma entonces ¿dónde está esta? está alineada a esta altura entonces voy con el comando línea me alineo aquí me trato de alinear dice que inicio de aquí clic para acá clic con el comando línea suelto con escape selecciono y le voy a dar línea de perfil oculto así sería miren esta sería la en la figura 1 vamos con la figura 2 la figura 2 sería esta también ya les expliqué en el video que les puse en el grupo de cómo se elige la vista frontal así que denle una chequeada de ese video y ahorita lo que voy a hacer es proceder a dibujar voy a dibujar la vista de planta primero dice que tenemos 8 por 8 y aquí tiene de ancho 2 de profundidad 6 entonces vamos agarro mi comando de línea enter voy a dibujar esta vista tal vez como por acá arribita y le voy a decir que tiene 8 hacia abajo tengo 8 hacia el lado del bracito dice que tiene 2 enter hacia arriba tenemos que tener 6 enter hacia acá en medio entonces aquí tiene 8 y le quite 2 y 2 nos queda 4 ¿verdad? 4 hacia abajo otra vez 6 hacia la izquierda 2 enter y cierro así sería la vista de planta ¿qué nos falta? esta línea aunque esté la NM esté más abajo que la CF si existe por lo tanto hay que dibujar esa línea entonces esa línea yo la tengo que dibujar aquí clic aquí clic aquí de lo contrario si yo no dibujo esa línea esto sería como una un imán estaría abierto es decir que no existiría este NM sino que existiría un bocado vacío aquí pero no es cierto no existe un bocado vacío el bocado vacío solo llega a la mitad por lo tanto hay que dibujar esta línea que es inclinada ¿qué me falta dibujar? si esta es mi planta y como esta es mi frontal la cara amarilla entonces yo estoy viendo este elemento desde acá por lo tanto esto yo lo tengo a la izquierda este elemento dice que mide 1,5 por 4 y está centrado también 2 ¿verdad? entonces vamos a hacer 1,5 por 4 lo podemos hacer afuera así como hicimos en la anterior podemos venir línea clic 1,5 enter 4 hacia abajo enter 1,5 enter y escape escape para soltar va ahora ¿qué hago? simplemente vengo con move clic en move selecciono esto las tres líneas enter y ahora pues voy a tratar de buscar el centro de este objeto el centro de este objeto es acá clic y voy a quitar y voy a quitar el F8 para que me dé libertad de movimiento entonces aquí tendría que estar miren este sería el centro solo que tengo que jalar lo que 9,5 si ustedes no tienen mucha práctica hagamos lo siguiente si gustan lo dejan como por acá acá lo dejan miren que no tope que esté despegado un poco pero que si esté centro con centro es decir el centro de este elemento con el centro de esta línea que esté centro con centro clic ahora simplemente otra vez move clic enter me sitúo en una de estas esquinitas clic aquí y solo hago que coincida me voy a dar F8 para que no me lo mueva hacia otro lado y ahí está miren así sería permítanme ahí está ahora ¿qué hacemos? si esta sería mi vista de planta me voy a dibujar ahora la frontal la frontal sería todo lo que yo veo en amarillo entonces yo iniciaría si gustan por esta línea de tope o la línea base que mire 8 luego 8 de altura comando línea enter voy a alinearme un poquitín con esta para abajo le voy a dar una distancia más o menos como por acá clic hacia allá le voy a dar 8 enter hacia arriba 8 enter hacia acá le voy a dar 2 enter vamos a ver cuánto tiene hacia abajo hacia abajo tiene 4 4 enter hacia acá 4 enter hacia arriba 4 enter 2 enter y cierro al igual que esta vista vamos a ver esta recordemos yo tengo un bocado tengo una U que tiene un bocado tiene una altura del punto T al M que es de 4 por lo tanto yo aquí no tengo vacío si tengo que poner esta línea que existe acá la línea de fondo E D como yo estoy viendo esto de frente se traslada aquí al frente miren lo que yo estoy viendo de frente entonces esta línea E D como que la trasladara aquí al frente entonces tengo que dibujarla voy a darle línea enter clic aquí clic aquí y cierro que me falta dibujar en esta vista esta orejita cuanto mide esa orejita en este punto tiene 1.5 de ancho por 1 de altura aquí está la media miren 1 de altura 1.5 por 1 y está a 5 entonces voy a darle 1.5 1 1.5 eso lo podemos hacer aquí como lo hacemos comando línea enter clic en esta esquina 1.5 enter 1 hacia arriba enter y cierro acá escape que es lo que voy a hacer ahora voy a mover esto desde esta línea a 5 para arriba así me dice el dibujo miren que esta línea el O está a 5 para abajo entonces vengo me voy otra vez a mover selecciono estas tres líneas nada más enter le doy clic aquí en este punto le puedo dar clic aquí o le puedo dar clic aquí entonces le voy a dar clic aquí de preferencia tengo presionado orto F8 y le digo 5 enter ahí está miren ahora yo tengo que dibujar aquí la vista lateral derecha que es esta no voy a dibujar esta esta sería mi izquierda porque miren si yo estoy diciendo que mi vista frontal es esta yo estoy viendo el objeto desde aquí mi vista lateral derecha va a ser esta no va a ser esta ¿verdad? entonces ahora vengo y voy a dibujar me voy a acercar línea enter voy a alinearme aquí tal vez voy a iniciar como a esta altura y le voy a dar clic y le voy a dar 8 enter porque de este lado se ve nada más como un cuadrado ahí está bien en este cuadrado ¿qué es lo que yo estoy viendo? como yo estoy viendo de aquí para allá entonces es el equivalente de aquí para acá entonces tendría que ver el punto C al M que está sobre esta línea miren ¿cuánto tiene de altura? 4 y luego se une al punto D va entonces el punto C al M comando línea es este este miren clic y tendría que unirlo al punto D atrás quiere decir que es esta distancia de aquí para acá pero no tengo aquí miren no tengo distancia ¿cómo le hago? ¿cómo hago esa distancia? ahorita vamos a ver si gustan ustedes solo hacen esta línea por lo menos ya saben que inicia a esta altura en esta cara y va hacia atrás entonces no importa hagamos esto lo voy a enseñar por ahora vamos a hacer lo siguiente si gustan para ir repasando otros comandos vamos a dar offset su comando es o enter desbloqueamos dándole un clic y un segundo clic en cualquier lado ahora seleccionamos esta clic damos hacia la izquierda y le decimos que necesitamos que tenga dos dos enter esto solo es una línea guía ya la vamos a borrar entonces agarramos esta línea inclinadita que habíamos dibujado que sabiendo a qué altura queda aquí es esta entonces aquí simplemente venimos clic aquí y la movemos hasta hacerla conseguir la soltamos borramos esta dándole clic y después darle suprimir ahora esta se convierte en una línea de perfil oculto así sería estamos dibujando esta línea de la D a la N porque se vería de este lado que es esta inclinación porque es una línea que sí existe como esquina pero está detrás de esto ¿qué nos falta dibujar? nos falta dibujar como estamos viendo de aquí esta cara no se ve pero sí existe este elemento este elemento que sería el punto JPOI entonces hay que dibujar esto miren entonces vamos a esta cara eso dice que es un rectángulo de 4 por 1 va entonces venimos si ustedes gustan línea enter le damos aquí arriba dibujamos F8 4 enter 1 hacia abajo 4 hacia la izquierda y cerramos esto es perfil oculto de una vez si quieren seleccionan y le dicen perfil oculto ahí está miren ahora alineamos nada más ¿cómo alineamos? ahora comando mover move seleccionamos todo enter tratamos de buscar el centro horizontal solo situando el mouse y el centro vertical situando el mouse donde me des esa X le doy click ahora voy a mover voy a quitarle F8 voy a mover a modo de que yo esté centrado con esta miren con esta línea de altura aquí voy a mover hacia acá para ver si me lo centra lo voy a mover y voy a tratar de centrarlo acá también el centro de esta línea horizontal y el centro de esta línea vertical ahí está miren centro de aquí ahí está miren me lo centra automáticamente y donde yo encuentro el centro le doy click y suelto así es este 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 rectangulito aquí tiene que ir asurado asurado en este sentido en esta línea aquí para acá y más o menos a dos milímetros también tiene que ir asurada esta cara porque esta cara si la está muriendo que es esta rampa el único lugar en donde no se mira esa rampa es en la vista lateral ¿por qué no la veo? porque es un perfil oculto por lo tanto no estoy viendo la superficie sino que solo su perfil en línea es decir que solo estoy viendo del punto E al N pero no estoy viendo el ancho de la rampa solo estoy viendo la de perfil por lo tanto no llevan entonces en el en el portal les puse un video donde les explico como asurar esta cara y esta entonces denle una chequeadita y cualquier duda ya saben me comentan a través del grupo para yo pueda contestarles más rápido algunos me escribieron en el grupo pero no en relación a esto pero no les había contestado porque primero quería hacer este video para que de una vez resuelvan dudas si entonces ya todos pueden resolver el que ya haya subido al portal pero ve que todavía puede agregarle algo se equivoco con algo puede quitar el archivo que tiene en el portal y después sustituirlo por esto me cuentan pues jóvenes buenas noches